Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 305. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te agilicen, te faciliten y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una transición responsable de empleada a dueña de negocio, o sea, una renuncia feliz y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que más importan para ti como tu salud, tu familia, tu hogar y esas metas personales que están en el bucket list todavía. Hoy estamos a miércoles 29 de enero a tres días de despedir el primer mes del año y parece que vamos a despedir el año otra vez, 29 de enero del 2020 y hoy quiero hablar contigo de algo que me preguntan continuamente en esta comunidad. Todo el tiempo, en todo tipo de foros, no importa si es un taller, si es una sesión de mentoría, si es un grupo, una sesión grupal de mentoría de alguno de los cursos, hasta alumnas que han estado en mis talleres o en mis cursos online que me traen siempre esta inquietud y últimamente es un problema que estamos hablando entre colegas que hablamos de estos temas de emprender y es qué confusión tienen las personas con el proceso de comenzar un negocio. Comenzar un negocio, o sea, iniciarlo, que comience la actividad. No es tan complicado como parece, aunque nos han enseñado que esto es complicado, que hasta que tú no tengas un local con permisos, el logo, la página, la caja registradora, los empleados, tú o sea, tú tiendes a pensar que necesitas todo eso para que entonces tú abres la puerta a ver si algún cliente entra. Déjame decirte que estos métodos no es que estén mal, es que están arcaicos. Esa es la forma tradicional de cómo se montaban los negocios mucho antes del internet. Estoy hablando de la era industrial hacia atrás. Y oye, todavía en estos tiempos hay gente que hasta que no invierte y no tiene una fórmula implementada, no abre las puertas a un local, ¿verdad? Y muchas veces sucede que esos locales a los seis meses tú los ves desaparecer o antes del año. Algunos lamentablemente lo que duran son meses y yo no quiero que eso te pase a ti porque primero tú no tienes el tiempo para darte el lujo de perderlo de esa manera. Y segundo, te estoy enseñando a comenzar un negocio con poquitito dinero o prácticamente nada. Entonces, si lo que vas a hacer es empezar un negocio para cerrar, lo vas a perder el tiempo y el dinero. Y bueno, siempre aprendes, pero yo quiero que tú te equivoques lo menos posible en este proceso. En estos días estaba yo hablando con mi artista gráfico que prontito la voy a tener por aquí en una entrevista para que la conozcas. Y ella me estaba diciendo que tiene muchos clientes que la contratan para diseño de logo, para diseño de branding. Ella le diseña cómo se va a ver su página, le diseña el layout de su stationery, los papeles, los sobres. Y ella muy entusiasmada con estos proyectos que no llegan a nada. Y en el peor de los casos, ella me dice que uno de los problemas más frecuentes que tiene es que las personas la contratan. Le dicen, tengo esta súper idea de negocio. Y cuando ella le pregunta, bueno, pues cuéntame a quién, para quién, quién es el usuario de ese producto o quién va a ser el que te va a contratar para este servicio. Y los emprendedores se quedan como, pues qué sé yo, no sé. Y ella misma, pues como que se tiene que meter en este proceso de consultoría que no es lo que ella hace. Ella espera que tú le traigas los artistas y los que trabajan con marca, lo que lo que lo que van a hacer es darle identidad a esa idea, pero tú la tienes que definir primero. También tengo la otra vertiente que son los que entienden que empezar un negocio es sacar 80 permisos, inscribirte en el Departamento de Estado y entonces cuando tú tengas todos esos papeles, entonces tú tienes un negocio. Falso también. Oye, no me malinterpretes. Yo quiero que tú montes un negocio en todas las de la ley, pero eso es un paso más adelante. Después que tu idea de negocio tiene pies y cabeza, camina y de hecho tú has validado que esa idea te puede generar ingresos. Cuando eso pase, entonces pensamos en inscribirnos y entonces pensamos en logo si se puede y si no, eso más adelante. Lo que quiero es que tú no pierdas de perspectiva que tener un negocio inscrito en el Departamento de Estado o un logo y un domain comprado en una página de Internet no significa que tienes un negocio. Tú tienes un negocio cuando tú tengas clientes, cuando tú tengas personas que paguen por el servicio que tú ofreces o por el producto que tú vendes. Y te voy a dar siete recomendaciones de cosas que ya tú puedes hacer desde ya sin tener que pensar en gastar dinero, sin tener que estar pensando en complicarte la vida. Y si tú estás a punto de pagarle a un artista para que te haga un logo y tú no tienes claro estas cosas que te voy a decir ahora, no pierdas el tiempo. Si tú le vas a pagar a un abogado porque te inscribo en una compañía y esto que yo te voy a decir ahora, tú no lo tienes claro, ahorrate esos chavitos, haz estos pasos primeros y cuando tengas estos set, entonces contrata al artista, entonces contrata al contable, contrata al abogado y pon tu negocio en la de la ley. Pero antes de que eso llegue, tienes unos pasos que completar primero. Número uno, identifica un problema que tú puedas resolver con lo que tienes hoy. O sea, un problema que tú sepas resolver con tus conocimientos, con tus recursos, con tu preparación académica. O sea, te quiero llevar por la ruta del negocio mínimo viable y la versión más simple de ese negocio. Si es un negocio para el cual tú todavía tienes que tomar cinco cursos para certificarte, para entonces ver si puedes empezar ese negocio, reconsidéralo. Vamos a identificar un problema que tú puedas resolver con los recursos y el conocimiento que tú tienes hoy. Número dos, identifica qué personas en la comunidad tienen ese problema, qué personas en el mercado. Y cuando digo personas, no te estoy diciendo que vayas y me digas, mira, averigüé que hay cinco personas que tienen este problema. No, me refiero en términos genéricos. Tú identificaste allá en el mercado a quién, a las mujeres o a los hombres, a los niños o a los adultos, a los envejecientes o a los adolescentes, a las personas que fueron a la universidad o a los que no fueron a la universidad, a los que tienen hijos o a los que no tienen hijos. Quiero que identifiques, esto se llama segmentar el mercado, y quiero que identifiques qué tipo de persona tiene ese problema. Y probablemente vas a hacer una lista, vas a decirme, mira, este problema lo tienen hombres y mujeres, de tal edad a tal edad, en edad productiva, bla, 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 bla. Ok, ese es el segundo paso. Tercer paso de esa lista, escoge un perfil de persona con el que tú quieras trabajar. Vamos a decir que tú identificaste hombres y mujeres en edad productiva con hijos. Ok, de todos ellos, ¿con cuál grupo tú quieres trabajar? ¿Con los hombres o con las mujeres? Y si escoges las mujeres, tú quieres que sean mujeres con hijos o sin hijos. O si tienen hijos, tú quieres que sean mujeres con hijos en edad escolar o en edad adulta. O sea, define bien cómo, cuál es el perfil de la persona a la que tú le quieres llevar este mensaje. Porque si le hablas a todo el mundo, amiga mía, no le hablas a nadie. Aunque cualquiera te pueda comprar, tú tienes que definir a quién le vas a hablar. Ok, y ese es el tercer paso. Cuarto paso. Define con lujo de detalles. Y cuando digo con lujo de detalles, es por escrito. ¿Cómo es que tú vas a ayudar a resolver ese problema? No me digas vendiéndole el producto tal. No, dime cómo es que ese producto resuelve ese problema. Y no me digas que es que tiene el ingrediente tal. No, no, no. Dime qué es lo que ese producto le da a esa persona en términos de calidad de vida, en términos de cómo le simplifica la vida, de cómo le mejora la vida. Todos los negocios son soluciones a problemas. Por eso, el primer paso en esta lista es identifica un problema que puedas resolver. Ahora estamos hablando de la solución al problema en el paso cuatro. ¿Cómo tú vas a resolver ese problema? Con un servicio. No me digas que es un servicio de la más alta calidad porque eso no me dice nada. Dime, este es un servicio con el cual la persona se puede simplificar su vida de tal o cual manera. Dime, este, si es que se le agiliza el proceso y vas a resolver su problema más rápido o es que lo vas a resolver en su idioma o es que lo vas a resolver a la misma vez que hace otra cosa. O sea, ¿dónde es que está el valor de esa solución? Y especifícalo. Porque un problema tiene mínimo diez formas de resolverse y tú no necesariamente lo vas a resolver de las diez formas. A lo mejor tú lo resuelves de una manera particular. Por ejemplo, si vas a vender pinturas, si tu negocio es de pinturas, te vas a especializar en exteriores o en interiores. Porque exteriores resuelve un problema distinto a interiores, ¿verdad? Las texturas, la exposición al sol, al agua, etcétera, no es lo mismo. Pues entonces yo te invito a que seas bien específico con qué tipo de problema vas a resolver, de qué forma lo vas a resolver. Ese es el paso número cuatro y ponlo por escrito. Paso número cinco. Crea una tribu que ya tenga ese problema. ¿Qué es esto de crear una tribu? Crea un grupo de potenciales compradores o contratistas, personas que te puedan contratar tu servicio, aunque ellas no lo sepan. ¿Cómo tú puedes crear una tribu sin que te cueste un centavo? Abriendo una página en Instagram, una página en Facebook, que no te cuesta nada, pero no es tu página personal. Esto es un fanpage donde la gente se pueda suscribir sin tenerte que hacer un request. Y empieza en esa tribu a hablar del problema que resuelve. Ese es el paso número seis. Habla del problema que definimos en el paso número cuatro. Ese problema que dijiste cómo lo ibas a resolver. Aquí no me vas a hablar de cómo lo vas a resolver. En este espacio tú vas a crear contenido de forma consistente sobre qué problema resuelves. Por ejemplo, si el problema que resuelve son las filtraciones de techo, por decir un ejemplo, necesitas crear contenido sobre filtración de techo, no sobre el producto tuyo, sino sobre una casa con el techo filtrándose, sobre los problemas que tiene uno cuando se le dañan las cosas dentro de la casa por tener el agua filtrándose, sobre los malos ratos que se pasan por la noche cuando llueve. O sea, necesitas que la gente cuando vea tu contenido diga, ave María, lo que me pasó a mí anoche. Ave María, mira el problema que yo tengo. Esta persona es la que yo tengo que seguir, aunque tú no estés vendiendo nada. De hecho, lo ideal es que al principio no vendas nada. Es una página para crear personas interesadas en el problema que tú resuelves, porque si se interesan probablemente tienen ese problema. Tú puedes estar hablándole a esa tribu por meses, incluso hasta por años, y en el momento en que tú estés lista o listo para sacar un producto o un servicio, esa tribu ya va a saber quién tú eres. Esa tribu, cuando tú saques algo, van a decir, mira, la persona que lleva regalándome consejos de cómo hacer tal cosa, acaba de sacar un producto y se lo voy a comprar. ¿Ves la diferencia? Entonces, ese me lleva al siguiente paso. Te dije que hablara. En el 6 te dije, habla del problema. Pues en el siguiente, en el paso 7, regala soluciones. Crea contenido con el que regales soluciones. No vendas todavía. Regala tips, regala recomendaciones, regala cosas que la persona ya puede resolver desde su casa. Y con eso vas a ganar credibilidad. Esto te va a ayudar a posicionarte como un experto o un conocedor en el tema. Y ojo, experto no significa que eres el gurú. Experto significa que sabes más que el promedio de las personas. Y si tú sabes un poquito más de algo que el promedio de las personas, estás en la categoría de experto. ¿Ok? Entonces, con esto, con esto que te he dicho hasta ahora, tú has podido identificar una idea de negocio, definir esa idea de negocio y pasar por el proceso de validación. Con todo esto ya bien definido, yo te invito a que experimentes sacar un prototipo de tu servicio, ¿verdad? Un prototipo del producto que puedes vender o del servicio que puedes brindar. Porque después que todo esto esté montado, vamos a ver si esa idea de verdad le interesa a alguien comprarla. Si esa solución de verdad a alguien le interesa comprarla. Pero no es lo mismo tú sacar un producto en frío y crear una página para venderlo, que cuando tú saques ese producto, ya tú tengas una tribu que te conozca. Y tú tengas a quien hablarle de ese producto y esa persona también está genuinamente interesada en resolver el problema. Va viendo la dinámica. Estas son las siete recomendaciones que te doy. Cuando esto pase y ya tú tengas uno, dos o tres clientes que los veas interesados y que el ritmo de estas ventas sea ya consistente, entonces hablaremos de los permisos y hablaremos del logo y hablaremos de la marca. Yo te invito a que tú vayas bien atrás en mis redes sociales, al principio, al principio, para que tú veas el logo que yo tenía cuando empezamos Renuncia Feliz. Un logo hecho casi a mano y solo lo que quería era algo que yo pudiera poner en el profile picture de la página porque lo primero que yo hice fue regalar contenido, regalar artículos escritos, regalar episodios en el podcast sin saber ni siquiera hacer un podcast bien. Lo demás vino después de yo estar creando contenido como este que estoy creando todavía, te lo estoy regalando porque esto es gratis, tú no me pagas por escuchar estos consejos. Yo regalo valor y después que regalo valor y vuelvo y regalo valor, entonces las personas son las que me piden ayuda con temas más específicos. Si tú te encuentras en este punto, te recuerdo que nosotros este sábado tenemos el taller Año Nuevo, Negocio Nuevo para personas que están en ese proceso de identificar una idea de negocio que sea afín, ¿verdad? Con sus talentos y pasiones. Si tú estás ahí, aunque el taller está todo vendido, yo te invito a que te anotes en la lista que te voy a dejar aquí abajo en el enlace porque si alguien cancela y tú estás en esa lista, el sistema te va a mandar una notificación de que hay un espacio liberado y que tú lo puedes aprovechar, pero te tienes que anotar, ¿ok? Con esto me despido por hoy deseándote un miércoles feliz. Estoy súper emocionada de que ya en un par de días te voy a conocer si tú estás en ese taller. Estoy muy feliz. Este taller me llena de mucha felicidad. Tenemos sorpresas y unas cosas muy chulas pasando para este evento. Gracias por estar ahí al otro lado. Si tienes preguntas, me puedes escribir en renunciafeliz.com barra contacto o me mandas un texto por chat de Instagram o de Facebook y yo con mucho gusto te contesto. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!